Desde ahora, las tardes ya no serán las mismas, porque llega a Concord, California, todo el ritmo y el sabor, la hora de Polo Rey y sus invitados. Escúchanos de cinco a seis de la tarde, de lunes a viernes, a través de PasionesLatinasRadioTV.com y la aplicación Ustream. La hora de Polo Rey, no te lo puedes perder, en la conducción de Elizabeth Bautista. Desde ahora, las tardes ya no serán las mismas, no te lo puedes perder, la hora de Polo Rey. La hora de Polo Rey, no te lo puedes perder, la hora de Polo Rey, no te lo puedes perder, la hora de Polo Rey y sus invitados. En vivo desde Concord, California, USA, en el mundo y para el mundo. Bienvenidos sean todos en este jueves 20 de octubre del 2016. Recuerda que la línea está abierta, 925-349-4173. Así es que vámonos, vámonos de una vez, iniciando con música, con música buena, buena, buena y guapachosa. Recuerda que esta es la hora de Polo Rey y sus invitados. Gracias, gracias. ¿Y quién será el invitado del día de hoy? No lo sé. Y estoy viendo que están entrando los mensajitos. Así es que muchas gracias. Son las cinco de la tarde con 12 minutos. Y aquí arrancamos, aquí arrancamos en esta guapachosa tarde. En vivo desde Concord, California. Aquí está esto que se llama el chivirico. Iniciando con el chivirico, claro que sí, para que después lo podamos volver a repetir. Ahí está. Y con el sabor de siempre, de Polo Rey. Recordando. Qué bonito tema. ¡Suscríbete al canal! Chiviribiri chivirico, chiviribiri chivirico. Chiviribiri chivirico, ¡ay qué rico es! Chiviribiri chivirico, chiviribiri chivirico. Chiviribiri chivirico, ¡ay qué rico es! ¡Qué rico bailas! Mi valle de Santiago, Guanajuato. Chivo. Chivo de bebé. Ahora sí. Chivo de bebé. Chivo de bebé. Chivo de bebé. Chivo de bebé. Chibiribiri, chibirico Chibiribiri, chibirico Chibiribiri, chibirico Ay, qué rico es Chibiribiri, chibirito Chibiribiri, chibirico Chibiribiri, chibirico Ay, qué rico es Ay, y se me pasó otra vez La manzador Chibiribiri, chibirico Estas son las presentaciones de la semana de Polo Rey Jueves, Lincoln Heads De una a tres cuarenta y cinco pm Viernes, comenzando el día Con presentación en centro vista De nueve a once de la mañana Y después, nos vemos en Plaza Alameda De cuatro a siete pm El sábado, nos vemos con los amigos Mall De una treinta a seis pm Y después, vámonos de fiesta De ocho a doce de la noche El domingo Todos a bailar En Plaza México De dos a seis treinta de la tarde Con el buen ritmo y sabor De Polo Rey Polo Rey presente En los mejores eventos Sí, claro que sí, claro que sí Polo Rey por allí disponible En los mejores eventos Qué bonito quedó Quedó esa, bueno Esa publicación Que nos hizo Que nos hizo llegar Polo Rey Por medio de Kike Hambre Saludos colega Allá en Ciudad de México Y bueno Tengo nuevos temas Tengo por allí Y sí, vamos a volver A repetir el chibirico En solo momentos más Y tengo La nueva versión De La nueva versión Para que lo voces, venga El baile del pescadito es un baile sensacional Se le baila mediaíto y sin perder el compás Hay que mover la colita como lo hace el pescadito Es un baile original porque se baila muy rico Si lo quieres aprender, ven y sigue este pasito Y aprende a mover la cola como lo hace el pescadito Todo lo que va llegando hay que mover la colita Si lo mueve bien sabroso se te mira muy bonita Que rico baila mi gente, el baile del pescadito Yo tan solo de mirarte, ya siento que me derrito Que rico baila mi gente, el baile del pescadito Yo tan solo de mirarte, ya siento que me derrito El baile del pescadito es un baile sensacional Se le baila mediaíto y sin perder el compás Hay que mover la colita como lo hace el pescadito Es un baile original porque se baila muy rico Si lo quieres aprender, ven y sigue este pasito Y aprende a mover la cola como lo hace el pescadito Todo lo que va llegando hay que mover la colita Si lo mueve bien sabroso se te mira muy bonita Que rico baila mi gente, el baile del pescadito Yo tan solo de mirarte, ya siento que me derrito Que rico baila mi gente, el baile del pescadito Yo tan solo de mirarte, ya siento que me derrito Y se me sigue pasando la mano en sabor Afirmativo Afirmativo, pareja ¡Gracias! El baile del pescadito es un baile sensacional Se le baila mediaíto y sin perder el compás Hay que mover la colita como lo hace el pescadito Es un baile original porque se baila muy rico Se le relaja muy rico A.S De langa De la pelita A.S Se le 보� ¿Cómo te quiero mi amor? Dulce boquita, sabor a miel Bonito cuerpo, muy linda piel Ojitos negros de capulín Si vieras cuánto me hacen sufrir Cuando por suerte te veo pasar Te ves bonita hasta al caminar Tu hermoso pelo, qué bello está Pues con el viento se ve jugar Ya no me aguanto, ya no me aguanto Ya no me aguanto estar sin ti Como quisiera me hicieras caso Para tenerte juntito a mí Ay corazón Cuando por suerte te veo pasar Te ves bonita hasta al caminar Tu hermoso pelo, qué bello está Pues con el viento se ve jugar Ya no me aguanto, ya no me aguanto Ya no me aguanto estar sin ti Como quisiera me hicieras caso Para tenerte juntito a mí Música 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 ¡Suscríbete al canal! Santiago, muchas gracias mi gente, muchas gracias, continúo con música y en un ratito más, por allí nuevamente la agenda, la agenda de Polo Rey en vivo desde Concord, California, y aquí está este Papa Americano, me encanta, me encanta, claro que sí. Que se sienta ese sabor Quiero encontrarme una linda güerita Para que ella me haga americano Andarla paseando ahí por todos lados Hasta llevar la cumbia a Nueva York ¡Panamericano! Y esas palmas, arriba Mi alma es el mambito ¿Cómo se oye? Así ¡Panamericano! ¡Panamericano! Andar paseando por ahí con todos mis compas Y disfrutar de este baile sabrosón ¡Panamericano! ¡Panamericano! ¡Ja, ja! ¡Ya nomás! ¡Qué bonito lo baila! ¡Chiquitita! Bueno, pero ahora viene lo bueno Vamos a invitar a todas esas chicas Que les gusta mover la cadera A ver, vamos ahí chiquillas A ver, que se mueva, que se mueva, que se mueva ¡Que se sienta! Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Sacúdelo, chiquitita, sacúdelo Quiero encontrarme una linda güerita Para que ella me haga americano Andarla paseando ahí por todos lados Basta llevar la cumbia a Nueva York ¡Panamericano! Bueno Nos vamos Con Polo Rey De Valle de Santiago Guanajuato No lo olvides ¡Me fui! Y que venga la cumbia costeña Con Polo Rey De Valle de Santiago Guanajuato ¡Panamundo! Voy a ver si puedo bailar la charanga Porque no he podido bailar la charanga Porque no he podido bailar como tú Síguela gozando, chiquilla Voy a ver si puedo bailar la charanga Porque no he podido bailar la charanga Porque no he podido bailar como tú Pero qué bonito bailar la charanga Pero qué bonito bailas Voy a ver si puedo bailar la charanga Porque no he podido bailar como tú Voy a ver si puedo bailar la charanga Porque no he podido bailar como tú Sigue Polo Rey Voy a ver si puedo bailar la charanga Porque no he podido bailar como tú Y se va pero con sabor y ritmo Y llega nuevamente Polo Rey Desde Valle de Santiago, Guanajuato Otra vez, salgo en busca de un sincero amor Tengo fe, que hoy mi suerte sea mucho mejor Tengo que vencer hasta mi soledad Que me hace mal y hasta me hace llorar Hoy vestido solo con mi voluntad De encontrar a alguien que amanezca igual Envare Una rosa que he de regalar A la mujer Que me busque y me haga suspirar La ilusión invade aquí en mi corazón De encontrar ahora una buena razón Tiene que saber que no quiero jugar Aborrezco todo lo que sea maldad ¿Dónde está vida mía? Dime dónde estás Que me muero de ganas de tus labios besar ¿Dónde está vida mía? Dime dónde estás Dime dónde estás Que me muero de ganas de tu cuerpo abrazar Rosa bonito Y que se pase la mano en sabor Afirmativo Afirmativo Envare Envare Una rosa que he de regalar A la mujer Que me guste y me haga suspirar La ilusión invade aquí en mi corazón De encontrar ahora una buena razón Tiene que saber que no quiero jugar Aborrezco todo lo que sea maldad ¿Dónde está vida mía? Dime dónde estás Que me muero de ganas de tus labios besar ¿Dónde está vida mía? Dime dónde estás Que me muero de ganas de tu cuerpo abrazar ¿Dónde está vida mía? Dime dónde estás Que me muero de ganas de tus labios besar ¿Dónde está vida mía? Dime dónde estás Que me muero de ganas de tu cuerpo abrazar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Y me voy! ¡Hasta Guanajuato! ¡Hasta la vista! ¡Ven! ¡Hasta la vista! Y a la página de Facebook de Polo Rey porque creo que él ya está en ese video en vivo para mandar saludos a todos los que se conectan y a todos los que nos regalan un like, un me gusta y a todos los que nos dejan un comentario. Yo estoy muy contenta, muy feliz de estar aquí contigo compartiendo la rica música de Polo Rey. Y bueno, vámonos con esta, ¿qué será? Nueva versión, nueva grabación del NOA. ¡Noa, vámonos rápidamente! Estoy desesperada por escucharlo. Quiero ver cómo suena aquí en mi gran pasión, pasiones latinas radio TV. Y recuerda que la línea está abierta, 925-349-4173. Te repito, 925-349-4173. Tu servidora y amiga en vivo desde Concord, California, USA y en el mundo y para el mundo. ¡Vámonos con el NOA, NOA! ¡Saludos toda mi gente y muchas gracias! ¡Claro que sí! Cuando quieras tú divertirte más y bailar sin fin. Cuando quieras tú divertirte más. Un lugar que te llevaré y disfrutarás de una noche que nunca olvidarás. ¿Quieres bailar esta noche? Vamos a Noa, 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 Noa vamos a bailar Vamos a Noa, 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 Noa Noa vamos a bailar Y este es un lugar de ambiente donde todo es diferente Donde siempre alegremente Bailarás todas las noches Ahí Y este es un lugar de ambiente Donde todo es diferente Donde siempre alegremente Bailarás todas las noches Ahí Cuando quieras tú Divertirte más Y bailar sin fin Yo sé de un lugar Que te llevaré Y disfrutarás De una noche que Nunca olvidarás ¿Quieres bailar esta noche? Vamos al NOA, 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 NOA Vamos al NOA, 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 NOA Donde siempre alegremente bailará todas las noches Vamos a bailar Vamos a bailar No a 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 vamos a bailar Vamos a bailar Estas son las presentaciones de la semana De Polo Rey Jueves, Lincoln Hanks De una a tres cuarenta y cinco PM Viernes, comenzando el día Con presentación en Centro Vista De nueve a once de la mañana Y después, nos vemos en Plaza Alameda De cuatro a siete PM El sábado, nos vemos con los amigos Mall De una treinta a seis PM Y después, vámonos de fiesta De ocho a doce de la noche El domingo, todos a bailar En Plaza México De dos a seis treinta de la tarde Con el buen ritmo y sabor De Polo Rey Polo Rey presente En los mejores eventos Sí, claro que sí, eso es así Polo Rey presente en los mejores eventos Y también presente en muchas estaciones De radio por internet Y bueno, solamente puedo mencionar Que allá en Los Ángeles, California Con mi colega Ay, 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 se me fue Se me fue Polo, recuérdame el nombre Sandra Peláez Ahí está, Sandra Peláez Por allá por acaríciame Acaríciame.com Por allí la pueden buscar en las redes sociales A Sandra Peláez Y también pueden meterse a la página De Polo Rey para que vean Dónde suena También por allá En la Ciudad de México Con mi colega y amigo Kike Ambriz Mediante La aplicación Tunina En Salamanca Radio Lunes a viernes 11 de la mañana A 12.30 del día Por allí siempre la hora De Polo Rey Y sus invitados Y por supuesto También suena aquí En mi gran pasión Pasiones Latinas Radio TV Diariamente Siete días a la semana Casi 24 horas al día Iniciando a las 6 de la mañana Hasta las 12 de la noche A cualquier hora Puedes llamar Al 925-349-4173 Claro que sí Eso es así Y de lunes a viernes No te puedes perder La tarde más guapachosa Porque recuerda Que tus tardes Ya no son las mismas Desde que inició La tarde más guapachosa A la hora de Polo Rey Y sus invitados ¿Quién será el artista invitado Del día de hoy? No lo sé Pero un ratito lo sabremos Lo que sí sé Es que vamos a escuchar Música, música, música Muy buena Y déjame voy Ando buscando A ver como que ando Un poquito media cuatrapiada Voy por acá Déjame voy a ver Voy a ver Voy a buscar rápidamente A Polo Que creo que ya está en vivo No me ha llegado notificación Porque mi teléfono Como que está un poco Cucú Así un poco Cucurro Cucú Así es que vamos por acá Voy buscando Voy buscando para Para encontrar Ay sí, claro que sí Por aquí está Polo Por aquí está Polo Así es que me voy rápidamente Para ver Qué es lo que nos tiene que decir Qué es lo que nos está diciendo Polo Y mandar saluditos A toda nuestra gente Que ya está por allí Sintonizando Que está sintonizando Vía Pasiones Latinas Radio TV Punto com Y también en este video en vivo Así es que voy por acá Voy por acá No te me escondas Polo Te encuentro Y ya no te encuentro Mira nada más A ver Dónde 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 Creo que mejor me voy directamente A su página ¿Verdad? Como dice mi mamá ¿Para qué le busco Cuatro? ¿Para qué le busco tres pies al gato Sabiendo que tiene cuatro? Vámonos por acá A ver A ver A ver Por aquí está Por aquí está Por aquí está ¿Quiénes están allí? ¿Quiénes están? Mi gente bonita ¿Qué les pareció el Noah? Noah A ver No se me deja Polo No sé qué pasa Polo Déjame Por acá voy Tú sabes A ver Ya los encontré Cómo que se me iban a escapar No se me iban a escapar Esta gente bonita Que está aquí Iniciando Espero que si es La primera persona Que mandó Que mandó su comentario Esperanza Ruelas Dice Hola Polo Buenas noches Buenos saludos A Esperanza Ruelas Tere Toscano Dice Hola mozo Ay 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 Mira nada más Cómo lo quieren Qué bonito es el amor Qué bonito es Que todo su público Ama a Polo Rey Saludos Dice Dice Esperanza Ruelas Polo Tiene una música Muy bonita Para bailar Saludos Desde Florida Pues saludos A toda esa gente Allá de la Florida A ver Dice A ver Bueno pues Dice que quieren Escuchar el Noah Noah Polo Por favor Tú indícame Si es que lo tengo Que volver a poner O voy con otro tema Tú también Indícame Por favor Cuando quieres Que ponga Ese nuevo tema Un tema que tenemos aquí También Creo que Si no veo más Nada Nada por aquí Voy a poner Vamos a irnos Con el chivirico Pero mientras sigo Leyendo los saluditos Dice Tere Toscano Saludos a Guadalajara Jalisco Dolly Rivas Dice que viva El Salvador Claro que sí Agúa De por allá Es mi amado Jorge Aguilar Así es que saludos Para Dolly Rivas Que dice que viva El Salvador Y pues para mi amado También mi amado Jorge Aguilar Que está por allá En San Leandro California Trabajando y escuchando La tarde más guapachosa Saludos a toda mi bella Gente salvadoreña Mexicana Y de todos los países Todos mis hermanos mexicanos Claro que sí A ver Dice A ver qué más hay por aquí Qué más hay Dice Tere Toscano Felicidades amigo Eres muy famoso No pues claro que sí Es famoso Nuestro amigo Polo Rey Originario de Valle de Santiago Guanajuato A ver qué más A ver qué más hay por aquí Ya bueno A ver Espero que no se me están Escondiendo los saludos Así es que ¿Qué te parece Polo? No vi otra indicación Entonces me voy Me voy con el chivirico Con el nuevo chivirico Por aquí Me voy con ese nuevo chivirico Recuerda mi gente bonita Que estoy en vivo Desde Concord, California USA En el mundo Y para el mundo Y que puedes llamar Al 925-349-4173 Estoy en vivo Si por una u otra razón El video que tiene Polo Rey Allí en vivo Desde su página de Facebook Se desconecta Tú métete rápida y brevemente Aquí a www.pasioneslatinasradiotv.com O en tu teléfono y tableta Mediante la aplicación UStreen Y vámonos con ese chivirico Regreso con más saluditos Y además tenemos nuevo tema Gracias Gracias Ahí está ¡Suscríbete! 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 Chiviribirichivirico, ay que rico es Ay que rico es Música Chiviribiri, chivirico Chiviribiri, chivirico Chiviribiri, chivirico Ay que rico es Chiviribiri, chivirico Chiviribiri, chivirico Chiviribiri, chivirico Ay que rico es ¡Gracias! 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 A ver, dice Carmina Vargas, ¡que viva! A ver, El Salvador, claro que sí, ya lo había pasado. A ver, María Parada de Salazar, saludos, Polo. Tere Toscano, dice, sí, Karina Vargas y yo somos de Radio Ecos del Momento. Bueno, saludos para todo el personal de allá. Gracias, 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 que están allí sintonizando, están mirando este video en vivo que tiene Polo en su página de Facebook. Muchas gracias, saluditos, gente preciosa. Y dice, dice, te falta una de Teresa. No entiendo mucho, pero saludos igual, muchas gracias. Y dice, Kike Ambris, saludos, amigo, ahí está. A ver, ¿quién más está por allí? Oh, ya entendí, ya entendí el relajo. Dice que le falta, le falta una canción que lleve el nombre de Teresa. Bueno, yo estoy de acuerdo, sí, le hace falta una canción que lleve el nombre de Teresa. Pues ahí ya sabes, Polo, ya escuchaste la petición. Y bueno, qué feo, el tiempo se va volando, pero yo aquí entonces continúo. Ahora me voy rápidamente, me voy rápidamente. Antes de que se me vayan todos, voy a poner por acá este tema, este tema tan bonito que llegó. Se llama Carla, es en estilo duranguense. Vamos a escucharlo. Y después de Carla, nos vamos con el mujeriego, porque nos vamos a quedar aquí hasta las 6 de la tarde con 10 minutos. Y después de esa hora, nos vamos con la conferencia de análisis internacional acerca de la situación actual en México. Así es que vámonos, vámonos con Carla. Yo iba a decir Carlita, pero no, no es Carlita, es Carla en estilo duranguense. Ahí está Polo Rey, claro que sí. Muchas gracias. Y llegó el sabor con Polo Rey. Y ya mismo mi fantasía. Su nombre es Carla, precioso nombre, y yo soy el dueño de esa mujer. Y si es soltera y sin compromiso, haría una prueba para saber. Si tengo suerte y no tiene dueño, yo le voy a declarar mi amor. Que en su belleza yo siempre sueño, que se ha metido en mi corazón. Y que si puede, quererme un poco, yo le prometo ser siempre fiel. Y que no dude, de mi cariño, que hasta la muerte yo la amaré. Y que si puede, quererme un poco, yo le prometo ser siempre fiel. Y que no dude, de mi cariño, que hasta la muerte yo la amaré. ¡Ida México para todo el mundo! Polo Rey, y Saborcito Primo. ¡Hey! 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 Su nombre es Carla, precioso nombre, y yo soy el dueño de esa mujer. Y si es soltera y sin compromiso, haría una prueba para saber. Si tengo suerte y no tiene dueño, yo le voy a declarar mi amor. Que en su belleza yo siempre sueño, que se ha metido en mi corazón. Y que si puede, quererme un poco, yo le prometo ser siempre fiel. Y que no dude, de mi cariño, que hasta la muerte yo la amaré. Y que si puede, quererme un poco, yo le prometo ser siempre fiel. Y que no dude, de mi cariño, que hasta la muerte yo la amaré. ¡Hey! 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 Y que si puede, quererme un poco, yo le prometo ser siempre fiel. Y que no dude, de mi cariño, que hasta la muerte yo la amaré. Y que si puede, quererme un poco, yo le prometo ser siempre fiel. Y que no dude, de mi cariño, que hasta la muerte yo la amaré. Y que no dude, de mi cariño, que hasta la muerte yo la amaré. Y que no dude, de mi cariño, que hasta la muerte yo la amaré. Es amor Yo soy amigo de toda la humanidad Mi nombre es Polo, no lo puedo negar Yo soy amigo de toda la humanidad Mi nombre es Polo, no lo puedo negar Me estima el hombre y me quiere la mujer Hasta los niños me quieren conocer Me estima el hombre y me quiere la mujer Hasta los niños me quieren conocer Yo a las mujeres las quiero tanto al sol Güeras morenas también las de color Yo a las mujeres las quiero tanto al sol Güeras morenas también las de color Si alguna gringa me quiere conquistar Si está bonita no me hago de drogar Si alguna gringa me quiere conquistar Si está bonita no me hago de drogar Polo, polo, te quieren conquistar Yo chaparrita no me hago de drogar Polo, polo, te quieren conquistar Si estás grandota no me hago de drogar Polo, polo, te quieren conquistar Si es morenita no me hago de drogar Polo, polo, te quieren conquistar Si esta güerita no me hago desrogar Diosa la mía y la Es que esa lucha se basta El Distrito Federal Puebla Yo a las mujeres las quiero tanto al sol Güeras morenas también las de color Yo a las mujeres las quiero tanto al sol Güeras morenas también las de color Si alguna gringa me quiere conquistar Si esta bonita no me hago desrogar Si alguna gringa me quiere conquistar Si esta bonita no me hago desrogar Polo, polo, te quieren conquistar Si esta güerita no me hago desrogar Polo, polo, te quieren conquistar Si es granatota no me hago desrogar Polo, polo, te quieren conquistar Si esta güerita no me hago desrogar Polo, Polo te quieren conquistar, si es morenota no me hago de rogar Y venga A ver nena como lo bailas tu, jaja eso, 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 eso Pero me faltan los niños eh, arriba los niños, todos los niños del mundo Esos palmas chiquitillos, eso, así mero bebes Polo, Polo te quieren conquistar, si es chaparrita no me hago de rogar Polo, Polo te quieren conquistar, si es esta grandota no me hago de rogar Polo, Polo te quieren conquistar, si es esta güerita no me hago de rogar Polo, Polo te quieren conquistar, si es morenota no me hago de rogar Y se me sigue pasando la mano en solo Afirmativo, afirmativo Afirmativo, afirmativo Afirmativo, afirmativo Afirmativo, afirmativo Afirmativo, afirmativo 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 que estabas muy bien protegido contra el frío, bueno, yo no sé, yo solamente digo lo que dicen por allí acá está Lindy Aguado Vivian, dice que rico, yo quiero nopales, ay ay ay, ¿dónde hay nopales? a mí me encantan, pero bueno continúo con los saludos, dice María Parada de Salazar yo amo la música de Polo Rey, claro que sí y dice Kiki Ambrí, saludos para su bebé que viene en camino, Polo, el bebé no sé el bebé de quién, pero saludos, claro que sí, muchas gracias, y bueno pues entonces, ya no veo nada más por aquí, no veo nada más por aquí, así es que me voy rápidamente, a ver, son las 6 de la tarde con 7 minutos y bueno, qué pena, yo me quedaría hasta las 6.30, pero tenemos que iniciar la conferencia de análisis internacional acerca de la situación actual en México, así es que me voy rápidamente ¿qué te parece si nos vamos nuevamente por aquí con Carla, este tema me encantó, me encantó, así es que vámonos con Carla, vámonos con Carla después nos vamos con la agenda, la agenda de Polo Rey, que corresponde del 20, del 20 de octubre al 23 de octubre, nos vamos con esa agenda, después de esa agenda nuevamente otro tema y listo, entonces sí, ya no va a haber más música porque viene la conferencia en vivo, claro que sí así es que vámonos mi gente muy bonita gracias, 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 nos vemos mañana nuevamente, de 5 a 6 de la tarde aquí en la tarde más guapachosa a la hora de Polo Rey y sus invitados gracias tu amiga y servidor Elizabeth Bautista y Polo Rey gracias, 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 siempre gracias, sé muy feliz solamente por hoy y recuerda que aquí está prohibido rendirse, claro que sí su nombre es Carla, precioso nombre y yo soy el dueño de esa mujer y si es soltera y sin compromiso haré una prueba para saber si tengo suerte y no tiene dueño yo le voy a declarar mi amor que en su belleza yo siempre sueño que se ha metido en mi corazón y que si puede quererme un poco yo le prometo ser siempre fiel y que no dude de mi cariño que hasta la muerte yo la amaré y que si puede quererme un poco yo le prometo ser siempre fiel y que no dude de mi cariño que hasta la muerte yo la amaré y de México para todo el mundo Polo Rey y saborcito privo su nombre es Carla, precioso nombre y yo soy el dueño de esa mujer y si es soltera y sin compromiso haré una prueba para saber si tengo suerte y no tiene dueño yo le voy a declarar mi amor que en su belleza yo siempre sueño que se ha metido en mi corazón y que si puede quererme un poco yo le prometo ser siempre fiel y que no dude de mi cariño que hasta la muerte yo la amaré y que si puede quererme un poco yo le prometo ser siempre fiel y que no dude de mi cariño que hasta la muerte yo la amaré ¡Gracias! 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 Y que si puede quererme un poco yo le prometo ser siempre fiel y que no dude de mi cariño que hasta la muerte yo la amaré y que si puede quererme un poco yo le prometo ser siempre fiel y que no dude de mi cariño que hasta la muerte yo la amaré Estas son las presentaciones de la semana de Polo Rey Jueves Lincoln Heads de 1 a 3.45 PM Viernes comenzando el día con presentación en centro vista de 9 a 11 de la mañana y después nos vemos en Plaza Alameda de 4 a 7 PM El sábado nos vemos con los amigos Mall de 1 a 30 a 6 PM y después vámonos de fiesta de 8 a 12 de la noche El domingo todos a bailar en Plaza México de 2 a 6.30 de la tarde con el buen ritmo y sabor de Polo Rey Polo Rey presente en los mejores eventos Bailando 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 Ese juego por dentro me está enloqueciendo me está santurando Y ahora vamos hasta El Salvador con mucho respeto para mandar las grandes orquestas Aquí tengo mami lo que tú más quieres te lo doy con todita a mi voluntad para que no vayas a decir que yo soy el negro que nada te da porque si es bonita yo te compraré una en San Vicente y la otra en Santana te llevaré también para que conozcas playas y paisajes yo olvide las penas Todo lo que tengo es tuyo mamacita de mi vida todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo Aquí tengo mami lo que tú más quieres Te lo doy con todita mi voluntad Para que no vayas a decir Que yo soy el negro que nada te da Dos casas bonitas yo te compraré Una en San Vicente y la otra en Santana Te llevaré también para que conozcas Playas y paisajes y olvides las penas Todo lo que tengo es tuyo mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Y se va la cumbiecita con sabor Por el rey de Guanajuato para el mundo Todo lo que tengo es tuyo, mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Información, entrevistas y temas de interés de y para nuestra comunidad Pasiones Latinas Radio TV Un concepto que marca la diferencia en radio y es para gente como tú